¿Qué es la importancia del tema? ¿Qué es la importancia del tema? Quiero saludar a los vecinos de la plataforma de Soterramiento, que en este momento están siguiendo con atención la Comisión de Fomento del Congreso de Diputados, y en general a todos los vecinos y murcianos que, como digo, siguen con gran preocupación la indefinición, los cambios, y lo que parece que va a ser un incumplimiento en un convenio que se firmó por las tres Administraciones, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España, en 2006, para conseguir esa reivindicación histórica de Soterramiento en la ciudad de Murcia. Señorías, les pido que apoyen esta proposición no de ley, se lo pido, por supuesto, a todos los grupos políticos, pero además les pido que hoy los políticos, en esta sesión de la Comisión de Fomento, nos dediquemos a no hablarnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos, y le hablemos a los murcianos y murcianas que han puesto sus esperanzas en lo que hoy puede salir de aquí, que es una proposición no de ley, apoyando algo tan sencillo como que se mantenga, como que se cumpla un convenio entre las tres Administraciones públicas y se garantice lo que ahí se decía, que es el Soterramiento de las vías a su paso por la ciudad. Me parece muy importante en este momento, en el que los ciudadanos necesitan confiar en nosotros, mantener las cosas comprometidas, como es el caso del convenio de 2006, y, por supuesto, hablar hacia ellos y no tratar de escucharnos a nosotros mismos o entrar en estos rifirrafes del Itumás. En la proposición no de ley, en la posición de motivos, explico lo que para nosotros es algo esencial, y es que esta obra es irrenunciable para la séptima ciudad en área metropolitana de nuestro país, ni más ni menos, para la capital de nuestra región, la región de Murcia. Es realmente una barrera que cruza el centro de la ciudad, que no permite su desarrollo por la zona sur y que, desgraciadamente, nos trae malas noticias una vez tras otra, y tengo que lamentar el fallecimiento que ocurría ayer mismo en las vías del tren a su paso por la senda de los carros. Son 20 años de lucha ciudadana que quiero reconocer, porque, efectivamente, esta lucha ciudadana ha traspasado en los años de unos y otros gobernantes. Han sido muchos problemas los que se han ido superando a lo largo del tiempo, desde hace 25 años hasta que empiezan a palpar realidades, como es el convenio de 2006, como son los proyectos conocidos y reconocidos por las hemerotecas y, por supuesto, periódicos regionales, e incluso la modificación del plan general de ordenación urbana del alentamiento de Murcia, en esa dirección, que no sucede hasta el año 2010. En este reconocimiento a esa lucha ciudadana, insisto en que el objetivo del Grupo Parlamentario Socialista es la única intención de traer aquí esta proposición no de ley, que es la última parte de una cadena de mociones apoyadas y avaladas por la unanimidad, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la Asamblea Regional de Murcia, y que necesitarían el apoyo, por supuesto, del voto del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, para que pueda ser una realidad, lo hacemos, insisto, con la única intención de que se cumpla y de forma muy constructiva. Especialmente tengo que hacerle esta petición de apoyo a la proposición no de ley, como lo podría ser de otro modo, al Partido Popular. He hablado con todos los grupos y me consta que estamos todos en la misma tarea y así ha sido votado en el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea Regional, pero tengo que hacer un especial hincapié en el señor Ayala, en el portavoz del Grupo Popular, por dos motivos evidentes. Uno porque es diputado con la circunscripción de Murcia y el otro porque, además, es portavoz del fomento del Partido Popular. Sé que tiene una especial sensibilidad y que hasta ahora siempre ha sido un gran defensor de los intereses de la región de Murcia y ahora tiene la gran prueba de fuego. Cuando gobierna con mayoría absoluta, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad autónoma como en el Gobierno central. Lo que planteamos en la proposición no de ley y paso así a valorar las dos enmiendas presentadas, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, es concreto, creo que responde y es justo lo que se pide y, además, es exactamente lo que se ha aprobado por todos los grupos políticos, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la Asamblea Regional, por lo que no puedo aceptar la enmienda del Partido Popular, que lo que viene es a descafeinar los objetivos y lo que viene es a aceptar que lo que es el PIBBI o lo que será el PIBBI diga si se cumple o no se cumple el convenio de 2006. Creo que esa no es la esencia, creo que esa no es la concreción que necesita el proyecto y que necesitan los ciudadanos de la región de Murcia, ni es lo que nos ha mandatado el Ayuntamiento de Murcia y la Asamblea Regional. Por eso quiero anunciar que sí que vamos a aceptar la enmienda de Izquierda Unida si la mesa tiene a bien incorporar una transacción que hemos acordado entre los dos grupos. Es simplemente un cambio de redacción, mantiene exactamente lo que propone el otro grupo, pero para hacer hincapié en que queremos mantener ese consenso también en el Congreso de Diputados, recogerá exactamente el texto que viene de la moción de la Asamblea Regional apoyada por PSOE, por Izquierda Unida y por Partido Popular. Ahora pasaré exactamente el texto a la mesa, pero mantiene en esencia lo que pide el grupo de Izquierda Unida. Por eso, y con más insistencia, porque lo que proponemos es ni más ni menos que lo conveniado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Balcarce, el Ciso, en su momento, el alcalde del Ayuntamiento de Murcia y en su momento la ministra, la señora Álvarez, porque lo que incorporamos con la enmienda de Izquierda Unida es lo que han votado el Partido Socialista Izquierda Unida y el UPD y el Partido Popular en el alcalde del Ayuntamiento de Murcia y también la Asamblea Regional. Creo que esta proposición no de ley no puede no tener el voto del Partido Popular, que además es lo que haría definitivo que hoy los murcianos, especialmente los ciudadanos del sur de mi ciudad, puedan salir con más esperanza después de esta comisión de fomento. Bajo mi punto de vista, las palabras en este momento no son lo definitivo. Ahora mismo, como portavoz del Grupo Socialista, hago mi exposición, como lo harán el resto de portavoces, pero lo que realmente va a ser definitivo, lo que va a marcar o no el apoyo al proyecto, es sin duda el voto que hoy emitamos, el voto que va a retratar a cada uno de los que lo emitimos en esta tarde de hoy. Y bueno, terminando, yo solo quiero terminar diciendo que como no tendré después oportunidad de responder y entiendo la difícil situación en la que se encuentra el señor Ayala, puesto que ha sido el azote del Gobierno en otros momentos y ahora le toca, de alguna manera, felicitar incluso, como vimos en el Congreso, ese plan que trajo la ministra del PIB, que es el que realmente cambia los planes para superamiento en la región de Murcia, pedirle que se atenga a la verdad de los hechos, pedirle que, a pesar de que seguro que su discurso, su retórica, imagino por dónde va a ir, escuche lo que dicen los ciudadanos más allá de lo que dice esta diputada, que ya pude leer desde los medios de comunicación los mensajes que me mandaba en la anterior comisión de fomento, aunque no me escuchó, no le dio de gustar nada lo que dice. La Plataforma Pro Soterramiento reprocha a Ayala su despiste con la llegada del AVE en junio de 2013 y quiero leer textualmente lo que ellos mismos dicen, la Plataforma Pro Soterramiento. ¿A qué esperaba el cárcel para exigir a su ministra de fomento el cumplimiento de lo convenido hace siete años? ¿A qué esperan en el Congreso para comenzar a mover piezas y aprobar las dos proposiciones no de ley presentadas para exigir que en los presupuestos de 2014 figure ya el soterramiento de las vías de la ciudad de Murcia? Estamos cansados de palabras. De esloganes. Y queremos hechos tangibles, mociones y partidas presupuestarias. Esto es lo que decidimos hoy y para esto es para lo que pido un esfuerzo de entendimiento y de apoyo a mi ciudad. Y, en definitiva, hoy no solo decidimos con este voto lo que nos gustaría tener mucha más claridad en el Partido Socialista y no hay manera, que es cuándo finalmente va a entrar el AVE en la ciudad de Murcia, porque la región ya está, gracias al 89% de inversión del anterior Gobierno Socialista, como bien sabe el señor Ayala, sino si con los planes que está articulando el ministerio hay posibilidad real para el soterramiento y habrá financiación para ella. Eso es lo que hoy vamos a definir con el voto o no del Grupo Popular y yo, insisto, hago un llamamiento cuando las mayorías absolutas del Partido Popular en las tres Administraciones deben de cumplir ni más ni menos que lo que se convenió en ese momento. Si votan a favor, estarán apoyando a los ciudadanos de Murcia. Si votan en contra, estarán dejando clara su posición cuando gobiernan en todos los sitios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Ciertamente, el Grupo Parlamentario Popular y yo mismo estamos sorprendidos de debatir esta proposición de hoy esta tarde. Nosotros creíamos que después de la sesión del 20 de marzo de 2013 y las respuestas que recibió la diputada señora González Veracruz del secretario general de Infraestructuras, pues evidentemente se tentarían un poquito más la ropa a la hora de mantener y debatir hoy esta PNL que estamos debatiendo. Evidentemente, esta parte o este grupo no tiene ningún inconveniente en que se esté retransmitiendo en directo esta sesión de la Comisión de Fomento. Antes al contrario, nos parece importantísimo. Y además también el Partido Popular quiere dirigirse a todos los ciudadanos, como nos ha pedido la señora González Veracruz, y que evitemos los rifirazos personales. Ciertamente, luego ha gastado más tiempo refiriéndose a mí y presumiendo de qué es lo que yo iba a decir y suponiendo cuáles iban a ser mis planteamientos. Y creo que ha citado más veces a Andrés Ayala que a los ciudadanos de Murcia. Pero bueno, eso no impide en ningún caso que desde luego la voluntad del Partido Popular sea defender a todos los murcianos. Y efectivamente yo creo que después de las posturas que se van a sostener aquí esta tarde, pues alguno sí que va a quedar retratado. Es cierto que eso va a ser así. El Grupo Parlamentario Popular, yo mismo, todos los diputados de la región de Murcia, alguno de los cuales me acompaña también esta tarde en la comisión, pues escuchamos a todos los ciudadanos. Lo escuchamos a todos. No solo escuchamos a la hija del anterior delegado del Gobierno, como es la señora González Veracruz, no solo eso, ni tampoco solo escuchamos a una plataforma que no existía antes y no reivindicaba nada antes de las elecciones de noviembre del 2011. Y fíjense, señoras y señores diputados, ciudadanos de Murcia, fíjense que estamos aquí ante un clarísimo ejemplo de amnesia selectiva. Se hace referencia al convenio del 2006 como el instrumento en el que se basa toda la reivindicación en la que nos lleva al soterramiento de Murcia, antes de llegar a la estación del Carmen y la propia estación del Carmen. Convenio de junio de 2006. ¿Y hasta diciembre de 2011 qué pasaba con este convenio? ¿Qué hizo el Partido Socialista desde junio de 2006 hasta perder las elecciones en noviembre del 2011, nuevo gobierno diciembre de 2011? Porque durante cinco años y medio, cinco años y medio, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada y lo podemos demostrar. Nos hemos ido y repasado los presupuestos de 2007, los presupuestos de 2008, los presupuestos de 2009, los presupuestos de 2010, los presupuestos de 2011 y no se hacía la menor mención de los fondos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones ni manantes del convenio de 20 de junio del año 2006 por parte del Ministerio de Fomento. Fíjense que el Partido Socialista decía, dijo ahora, que ese soterramiento valía 299 millones de euros. Luego parece ser que cuesta más. Nos valen las cifras que dice la señora González Veracruz. Para ello, si había que soportar el 66% del coste después de las operaciones urbanísticas, que no han sido ninguna, como todo el mundo sabe, por parte del Ministerio de Fomento, pues el Ministerio de Fomento de los gobiernos socialistas tenía que haber previsto 197,34 millones de euros para dar cumplimiento al convenio que ellos habían propiciado y al que se habían comprometido a pagar el 66%. Por lo tanto, vemos que han tenido, tienen amnesia selectiva en cuanto a todas estas cuestiones. Claro, claro, una vez que gana las elecciones el Partido Popular se recupera la memoria en la parte que aún no quiere. ¿Y para qué se recupera? Bueno, pues para decir, a ver cuándo el Partido Popular hace lo que el PSOE no hizo, pero que el PSOE no hizo por desidia, dejadez y falta de capacidad de gestión. Por tanto, ahí hay que analizar y todos los ciudadanos tienen que ver lo fácil que es exigir ahora cuestiones que antes no se exigían y que se olvidaban. Pero yo le pido también al Partido Socialista que diga la verdad. Que diga la verdad y que diga qué pretenden a la luz de su propia proposición no de ley. Porque, claro, su proposición no de ley registrada a los cinco días de la comparecencia anterior a que he hecho referencia de marzo no tiene en cuenta nada relativo a la llegada del AVE, no tiene en cuenta nada más que el convenio. Es decir, lo que hoy estamos aquí discutiendo y que quiere la señora González Veracruz que discutamos todos y que no hablemos entre nosotros sino hablemos a los ciudadanos es que el Congreso de Diputados inste al Gobierno a que el cumplimiento del compromiso adquirido del convenio de diciembre de 2006 entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia avicie el Ayuntamiento de Murcia ese que durante cinco años y medio no se hizo nada aporte los fondos e inicie las actuaciones necesarias para la adecuada integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia sopesando con criterios de eficacia eficiencia y solidaridad el proyecto que se aprobó y en el que todas las partes firmantes se comprometieron a llevarlo acá. Pues cinco años y medio de amnesia para presentar esto. Pero claro, la señora González Veracruz nada dice nada dice de el resto de cuestiones que están íntimamente relacionadas con esta cuestión. Parece que le da exactamente igual que llegue o no llegue el AVE a la Región de Murcia. Claro, al Partido Popular sí que piensa en todos los murcianos sí que nos preocupan todos los ciudadanos de nuestra región y desde luego sí que nos damos cuenta que hay prioridades clarísimas que debemos de atender. Porque otra postura es irresponsable. Hay que ver que no tenemos más remedio que exigir al Partido Socialista que tenga una visión mucho más amplia que la que da una mera plataforma como digo antes inexistente y esta vez sí clasista que solo ve sus intereses muy localistas. tenemos que priorizar la llegada del AVE a la Región de Murcia y el Partido Popular está totalmente empeñado en que se haga inmediatamente lo antes posible cuando el ritmo de las obras lo permita que ya están haciéndose sin renunciar en ningún caso al soterramiento. Lo hemos dicho una y cien veces no renunciamos en ningún caso al soterramiento. Es una pretensión que evidentemente siempre defenderemos y siempre exigiremos. Pero lo que no puede ser es que alguien que deja el Gobierno se cree que queda libre de las consecuencias de sus actos. La responsabilidad no se pierde con la pérdida del Gobierno. La responsabilidad por las actuaciones está ahí y es permanente. Ahora esa misma responsabilidad en parte la tenemos que asumir desde el Partido Popular asumiendo los gastos y los pagos de los 40.000 millones de euros que solamente en fomento se dejó por cuestiones como esta convenios prometidos y convenios no cumplidos y deudas de esta naturaleza. Por tanto vamos a poner los pies en el suelo vamos a ser responsables vamos a decir que el aire llegue cuanto antes a la región de Murcia y que evidentemente llegue a una estación que el carácter de provisional le va a dar el costo que evidentemente no son los 65 millones de euros que aquí se han dicho sino los mínimos para una plataforma y un soporte a los ciudadanos que vayan. Eso no es derrochar dinero eso es de verdad una provisionalidad porque quiero recordar aquí que en cualquier caso el soterramiento de las vías del ferrocarril y el soterramiento de la estación del Carmen llevaba también aparejado una estación provisional durante la ejecución por tanto lo que se hace es reordenar las actuaciones para hacer lo más conveniente lo más imprescindible para la región de Murcia que es la llegada del AVE con una política que se ha tenido que cambiar por parte del ministerio en cuanto a que evidentemente ya no se aborda ningún ningún soterramiento por lo tanto habrá que acordar cómo llevamos a cabo ese soterramiento irrenunciable esa es la razón señor presidente y voy acabando por la que hemos presentado una enmienda en la que se señalan todos estos extremos y una cuestión también irrenunciable que parece que con esa visión miope y localista no queremos ver que es que el AVE pasa por la región de Murcia para conectarse también con Almería y es algo que no debemos olvidar por lo tanto nuestra enmienda tiene esa visión global nuestra enmienda tiene ese planteamiento que insisto llegada de la de la región de Murcia irrenunciable el soterramiento y conexión imprescindible con Almería lo que vayamos a votar señor presidente tanto a favor como en contra no serán los criterios que la señora González Veracruz ha dicho nosotros votemos lo que votemos e invito también a una reflexión para ver si podemos alcanzar una transacción a todas las posturas que están aquí defendiéndose votemos lo que votemos será la mejor defensa de la región de Murcia y de sus ciudadanos y desde luego sin mentir ni tener amnesia de ninguna naturaleza nada más y muchas gracias entiendo en la roca molesta sucesión de argumentos que el Partido Popular piensa votar que no a la proposición no de ley luego después de defender el Partido Popular en la Aventura de Murcia esto en la Asamblea Regional esto entiendo que el Partido Popular está diciendo que no a lo que plantea la proposición no de ley a continuación votamos la proposición no de ley sobre el soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Murcia de la que es autor del Grupo Parlamentario Socialista pero que vamos a votar en los términos de una transaccional entre el Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Plural que tiene tres puntos el primero aportar los fondos y iniciar las actuaciones necesarias para la adecuada integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia en cumplimiento del compromiso adquirido por la ratificación del convenio del 2006 entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento sopesando con criterios de eficacia y de solidaridad el proyecto y tomando como instrumento de desarrollo básico el plan especial del cargo segundo reiterar la importancia de la llegada del AVE en el paso establecido en el municipio de Murcia sin que esto interfiera ni condicione el proyecto de soterramiento de las vías del tren para lo cual deberán realizarse las modificaciones necesarias en los proyectos básicos y constructivos que garanticen que la llegada del AVE en ningún caso se produzca en superficie en el tramo que estaba visto soterrar y tercero exigir al Ministerio de Fomento que proceda al pago a los expropiados la principal prioridad de este municipio en materia de inversión para el soterramiento de las vías del tren votos a favor votos en contra abstenciones esta iniciativa ha sido rechazada al haber obtenido tan solo 15 votos a favor 2 abstenciones y 23 votos en contra que